Lozano se quedó con los 3 puntos tras la victoria ante Doxud por la fecha 2. Los goles del partido para el local los anotaron Alan Ortiz, Julián Vivas y Diego Barros, mientras que el gol visitante lo hizo Sebastián Vivas. Al minuto del encuentro, Alan Ortiz, con una jugada personal, ingresó al área y ante la salida del arquero, colocó la pelota en el ángulo superior para poner el 1-0. Pero con la ventaja, Lomas aprovechó los gritos de la hinchada para mantener la diferencia y así continuar con el ataque. Pero el doque empezó a ganar terreno y llegó al empate con un golazo de Sebastián Vivas para marcar el 1-1. En el complemento, ambos equipos mostraron sus cartas y pusieron a prueba a los arqueros, quienes respondieron ante cada llegada. Finalmente, de pelota parada, los Andes puso el 2-1 con el gol del ingresado Julián Vivas y sentenció el resultado Diego Barros para el 3-1.